Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. La saga maldita del narcotráfico escribió un nuevo y tenebroso capítulo en México cuando en medio de una fiesta infantil fue asesinado Francisco Rafael Arellano Félix, hermano mayor del clan familiar relacionado con el cartel de Tijuana. Los hechos ocurrieron en un lujoso hotel en la zona turística de Los Cabos. Alejandro Roldán nos da detalles de lo que analistas califican como otra vendetta en el mundo de la mafia. Francisco Rafael Arellano Félix. Francisco Rafael Arellano Félix fue asesinado este fin de semana en el municipio de Los Cabos, Baja California. De acuerdo con las autoridades, el ex líder de uno de los cárteles más poderosos y violentos en México recibió varios disparos. Las autoridades locales informaron que Rafael Arellano se encontraba en una fiesta infantil a donde llegaron dos hombres armados, uno de ellos disfrazado de payaso y le dispararon en el pecho y la cabeza. Hay viejas rencillas, hay viejos negocios, hay viejos enemigos, entonces cualquiera pudo haber sido, porque fueron directamente contra él, o sea no murió en un enfrentamiento casual, entraron a la fiesta y lo liquidaron. Francisco Rafael Arellano Félix, alias El Pelón, fue detenido originalmente el 7 de agosto de 1980 en San Diego, California, al realizar la venta de 205 gramos de cocaína a un agente encubierto de la agencia antidrogas de los Estados Unidos. El de Estados Unidos ha sido al mismo tiempo persecutor de los Arellano y muy blando con ellos, porque Francisco Rafael, el que acaba de ser asesinado, estuvo años, seis meses en una prisión de Estados Unidos. En agosto pasado la DEA consideró como extinta la organización de los Arellano Félix, una vez que Francisco Javier Arellano está sentenciado a cadena perpetua. Benjamín Arellano cumple una sentencia de 30 años de prisión y Eduardo Arellano Félix comenzó este año una condena de 15 años. Estaban tan devaluados ya los del cártel de los Arellano Félix o cártel de Tijuana, que ya no va a causar gran impacto, no se van a ver matanzas por la plaza ni mucho menos. Hasta el momento ninguna autoridad federal ha hecho alguna declaración en torno al asesinato de Rafael Arellano Félix. Lo que es un hecho es que hay una intensa movilización policíaca dentro del corredor turístico en busca de los responsables. En la Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.